El menú del día en M24. Comensales diarios. Nuestros columnistas. Y es momento de recibir a Rodrigo Arocena, ex rector de la Universidad de la República. Buen mediodía, Rodrigo Arocena. ¿Cómo estás? Muy bien. Espero que ustedes también. Bien, me gustaría hoy hacer una charlita de despedida de este ciclo al que me han invitado y que me ha sido tan estimulante, explicando por qué creo que el cambio auspicioso que está teniendo lugar en el país exige que alguna gente nueva y más diversa tome la aposta. Pero si me permiten, me gustaría empezar con una referencia a lo que pasó ayer en Chile. ¿Puedo? Sí, claro. Ayer en Chile, como seguramente nuestros oyentes saben, hubo primarias de la izquierda y de la derecha. Dos cosas muy positivas. La izquierda tuvo bastante más votos que la derecha. Y dentro de la izquierda se afirmó una postura que apunta, por un lado, a superar el régimen neoliberal decididamente. Y al mismo tiempo, a buscar una gran confluencia de centro y de izquierda. Y la encabeza un militante surgido de la extraordinaria insurgencia estudiantil de hace 10 años. Yo tuve el enorme gusto, honor, privilegio de que la Universidad de Chile, primero en 2011, y la Federación de Estudiantes de Chile, después en 2012, me invitaran a ir a ver y conversar con la gente que estaba llevando adelante lo que fue parte del movimiento que dio vuelta a Chile, que después tomó otro vigor en octubre de 2019. Ha seguido con la elección de la constituyente, con la elección de una mujer mapuche de gran formación y capacidad como presidenta de la convención. En Chile se abren tiempos nuevos y hay jóvenes al frente. Tomemos nota en Uruguay, ¿no les parece? Sí, 35 años uno de ellos, ¿no? Hablemos un poco del Uruguay. Sí, han pasado dos grandes cosas, entre otras. Hoy se está complementando la vuelta a la presencialidad de la educación. Así es. Qué lío, ¿no? Después de tantos meses de condiciones difíciles, ahora se vuelve, pero las condiciones siguen siendo difíciles y además hay que recuperar el tiempo perdido. A mí M24 y en particular mi amigo Nelson Cecín me invitó hace ya algunos meses a hablar de educación. Lo he hecho con gusto, con interés, con la pasión que tengo por el tema desde siempre y que siempre mantendré. Pero ahora hay nuevos problemas y se necesita que sea gente la que esté activa en el terreno, en las aulas, en el acompañamiento a los jóvenes y a los veteranos. Yo quiero creer que esto es una gran oportunidad, como suele pasar con los desafíos para cambiar la educación. Por ejemplo, he visto movimientos de familias que se involucran con la educación pública, en particular para impulsar la vuelta a la presencialidad, pero supongo que seguirán siendo muy activos en el intento de mejorar, diversificar la educación. Y tengo una esperanza que no es fácil de concretar, pero en fin, de que estas organizaciones de familias y los sindicatos de docentes trabajen juntos. La educación pública uruguaya hay que defenderla, recién escuchaba antes de empezar a hablar un mensaje de FENAPE señalando el tremendo recorte que hace el gobierno. Pero para defenderla hay que transformarla, hay que repensar la educación desde las prácticas. Debe haber tantas mujeres y hombres jóvenes en la docencia tratando de hacer cosas nuevas. Ojalá M24 los pueda convocar y de esa manera tengamos un panorama de cómo es el trabajo específico en las aulas y en el conjunto del mundo de la educación. ¿Les parece razonable esto que yo digo que hace falta buscar gente que esté en el quehacer educativo diario, en contacto con alumnos, alumnas y familias? ¿Les parece razonable? Claro que sí, Arocena. ¿Qué importante que es eso que acabas de mencionar de los grupos de familias involucrándose allí y peleando por la educación de sus hijos? Hay un problema, no dejemos de señalarlo antes de pasar al otro gran cambio que ha ocurrido en el país en estos días. En algunos momentos ha habido enfrentamientos entre familias y sindicatos de la educación. Eso es algo que tenemos que superar, tenemos que tener imaginación. Tienen que tener imaginación quienes están en el terreno, docentes, familias y alumnos, en la medida que ellos son los principales protagonistas del acto educativo. Eso hay que conjurarlo para ir adelante. Y ya vamos entrando en el segundo tema, el gran cambio que significó el maravilloso jueves 8 de julio en el Uruguay. Antes de hablar de eso, fíjense que el Partido Colorado, cuando se plantea ante la posibilidad, yo diría ante la certeza, de que haya un referéndum sobre la LUC, señala dos temas en donde va a centrar su prédica conservadora o reaccionaria. Uno es justamente la educación, va a tratar de defender el retaseo de la participación de los docentes en los consejos de enseñanza. Aquí hay una cuestión clave para el debate de cara al referéndum y para la transformación del país. Y la otra cuestión que señala es el tema de la seguridad, subrayado por toda la coalición de gobierno. También allí me parece que es hora de que las izquierdas, el movimiento popular, renueven su discurso y para eso hay que estudiar más. Yo sé de varias personas, no las voy a mencionar por miedo a omitir otras, que están trabajando con criterio muy original y con mucho conocimiento de causa en la temática de la seguridad que hay que transformar, incluyendo la educación de la gente encarcelada. Por cierto, he leído y he escuchado cosas muy interesantes al respecto, pero me temo que las izquierdas no le estén dando toda la importancia que tienen. En cualquier caso, el llegar a las firmas marcó un antes y un después en la historia del país. Descuento que M24 ha venido cubriendo esto en gran forma, con muchas voces, con muchos protagonistas. En todo caso, sería quizás útil hacer una reflexión en este momento en que se abre una etapa nueva en que el gobierno ya no va a poder sentir que juega solo en la cancha, en que aparece de nuevo una alternativa progresista. Hay que plantearse qué tiene y qué le falta al movimiento popular. Y esto también tiene que ver con, digamos, mi vocación de que venga gente más joven y más involucrada en la militancia a tomar la aposta. Por un lado, el movimiento popular sin duda tiene una capacidad de resistencia excepcional. Lo que se hizo contra casi todos los pronósticos, el mío también, yo trabajé al mini nivel que podía por colaborar en la junta de firmas, pero creía que no llegábamos. Bueno, la sorpresa extraordinaria que se le dio al país, y más allá de fronteras también, muestra que el movimiento popular tiene lo primero que hay que tener, capacidad de resistencia. De eso no hay duda. Probablemente sea una de las sorpresas de la América Latina reciente, como la elección de Pedro Castillo en el Perú, que esperemos que se concreta en los próximos días, como esa gran transformación en Chile, esta resistencia uruguaya aporta lo mejor de la izquierda en América Latina. Pero la resistencia no alcanza. Hacen falta dos cosas más. Una es amplitud. En parte nuestra izquierda lo ha tenido. Es el nombre de nuestro gran partido de nuevo tipo, como es el Frente Amplio. Pero hay que cultivar más la amplitud. En la discusión sobre la LUC va a haber que tener cuidado de no cometer errores como los que se han cometido recientemente. Y vamos a ponerle el cascabel al gato, recordando alguno. Por ejemplo, el de equiparar defender la LUC con defender la dictadura. No es lo mismo. Son cosas muy diferentes. Para discutir desde la verdad y desde el pluralismo no hay que exagerar. Buena parte del país dice en las encuestas que está dispuesta a votar al favor del mantenimiento de toda la LUC. Salvo una mínima fracción de ese conjunto de compatriotas que apoyó a la dictadura, mínima fracción, los demás no son partidarios de la mano dura por sí misma o de la restricción de libertades. Tenemos que tener amplitud para construir un país nuevo donde no haya grietas y donde la enorme mayoría de la gente pueda coincidir en la defensa de los derechos humanos. ¿Me estoy explicando? Sí, perfectamente. A Rocina, si le parece, terminamos de cerrar la idea porque ya estamos llegando a la hora. Me parece excelente. Me queda una idea que puedo decirla en una frase. La que más he sostenido durante estas conversaciones con ustedes. Hace falta además un proyecto alternativo nuevo. No basta con resistir y con ser amplio. Hay que plantear una nueva propuesta al país. Yo me he pasado en estos tiempos insistiendo en que las izquierdas necesitan un proyecto alternativo nuevo. En educación en particular, en seguridad, en ciencia y tecnología, en transformación de la estructura económica y en muchas cosas más. No he tenido mucho éxito, pero confío en que otra gente tenga más éxito que yo. Y por eso agradezco mucho a M24, a Nelson Cecín, a las cordiales entrevistadoras de cada dos semanas. Y sobre todo a la gente que nos escuchó. Arriba el movimiento popular uruguayo. Que viva el Uruguay solidario. Resistencia, amplitud, alternativa. Hasta siempre. A Rocina, sabe que ahora sobre la despedida, muchos mensajes, ¿no? Bueno, lamentando que ya no esté más en la columna. Recién usted dio las explicaciones, por lo cual usted decide justamente... Porque ahí por allí algún oyente dice, ¡ay, lo sacan! No, no, este es un tema que se conversó y bueno, recién usted dio las explicaciones. Nadie me sacó y todos me dijeron que siguiera. Es una decisión mía porque me parece que llegó el momento de abrirle espacio a gente mucho más vinculada al terreno y también con algunos años menos. A Rocina, te vamos a extrañar muchísimo. Igual vamos a seguir en contacto, pero me gustaría compartirte algún mensajito. Como por ejemplo, Mónica y Mario te escriben y dice, va, nuestro aplauso y agradecimiento. Álvaro también te manda un abrazo y te despide con mucho cariño. Excelente el enfoque y la frescura de criterios de Arocena, nos dicen por aquí también. Así que bueno, todo el cariño de la audiencia que siguen llegando muchísimos mensajes brillantes. Yo voy a seguir militando, que nadie tenga la menor duda de eso. Yo seguiré militando. Muchas gracias a todas y a todos y hasta siempre. Un abrazo. Adiós. Pasaba el ex rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.